Él es Armando Durán, un hombre que de pequeño era delgado, como muestra esta foto, pero sus malos hábitos alimenticios lo llevaron a pesar casi 600 libras. Uno con un cuerpo normal no tiene movilidad para hacer cualquier cosa, y ya gordo, no sirve ni para subirse un labrado. Denominada lonchera saludable. El Ministerio de Salud busca evitar casos como el de Armando, con el programa Lonchera Saludable, que orientará a estudiantes de centros educativos públicos a mejorar su alimentación. Nos preguntaron varias cosas, que si nos podíamos mantener en lo que era el peso, cómo consumíamos los desayunos y las actividades físicas como las llevamos también. Energía y nutrientes. Las autoridades gubernamentales quieren generar una alimentación sana. Para que empezando desde la niñez, desde nuestra juventud, desde nuestra adolescencia, podamos educar a nuestra población a prevenir las enfermedades crónicas no transmisibles a través de una buena nutrición. Lamentablemente para Armando ya es muy tarde. Los doctores le identificaron un tumor a causa de su sobrepeso. Perduras, frutas y cereales son algunos de los alimentos recomendados por el ramo de salud. El objetivo de esta actividad es que los estudiantes aprendan a alimentarse sanamente y lo exijan a sus padres. No es posible que dependamos de bebidas bicarbonatadas, de que dependamos de frituras, que dependamos de galletas, que dependamos de alimentos con alto contenido de grasa y azúcares, cuando tenemos en nuestro país alimentos saludables que podemos comer. Las autoridades quieren llevar este programa a todas las escuelas del país. Fernando Grijalva, Meganoticias, 19.